Donde vayas te sigo campeón Vamos a grabar todo esto Garra, garra crema Espera, voy a peinar no? Según la ya calia será todo Nos saluda Saluda Borre Saluda Saluda Llegamos, entramos, por acá tenemos sur, oriente, norte y occidente. En cada palco de aquí, como ves, entran nueve personas. Nueve. Vamos, dale un carajo. Bueno, el palquito tiene sus cosas como para poner comida. Un microondas. Aquí las cositas para ir a comer algo. Un sofá, un mirador. La tele. Desde muy niño, te vengo a alentar. Pasan los años. Vamos a darnos un recorrido por todo el palco. ¿Vale? Dándonos un vueltón. Y vamos a ver qué tan grande, wey. Qué tan grande es. Me alegra enormemente, ser un hincha ferviente. El más apasionado de este gran mejor Deaf. El mejor cambio es su ser de la edificación. Dale, campeón. 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 Vamos a ver qué tan grande es. Dale, campeón. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡ Uni Quintar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Artín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡ me merece otra vez! ¡Mira, mira! ¡ recordame, perdame! ¡Mira, mira, mira! ¡No puedo parar! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Cara día me quiero más! ¡Dios! ¡Voy merece ai! ¡勒 sindicinIO! ¡Está por la gana crema, amigos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Final del partido, chicos. Nos despedimos Aquí desde La U Bueno, merecida victoria De universitario, remontamos 2-1